¡Hey! ¿Cómo están? Siguiendo con los videos del viaje a Japón, tenía que compartirles uno de los mejores momentos para mí como fan de Sakura Card Captors, pues tuvimos la oportunidad de salir sorteados para disfrutar de uno de los cafés temáticos en Akihabara dedicado a esta serie que está regresando con todo. ¿Y qué puedo decir? Fue toda una experiencia, desde la decoración, la música que te hacía cantar mientras comías, el menú tan perfecto, las bebidas, los postres... Todo gritaba el nombre de Sakura, y como éramos un grupo grande, casi nada se nos escapó de ese menú. Los precios iban desde casi los 5 dólares por bebida y de 10 hasta 25 dólares en las comidas. Algo caro, pero razonable. Muy razonable. Yo, por ejemplo, pedí un bento que era la comida más cara, y además de estar deliciosísimo, me dieron la cajita como regalo. Es decir, de verdad valía cada centavo. Ni qué decir de los postres. También probamos casi todos. Y además había un postre especial por el cumpleaños de Sakura. Pero no conforme con quedar pobre y más rellenito, también tenían una sección imperdible. El área de la mercancía oficial del café, donde podías encontrar pines, cinta decorativa, folders, figuras, galletitas, entre otras cosas. Si hay algo que me fascinó de este viaje, además de Hanami, fue poder encontrar cositas de mi serie favorita por doquier. Y por eso traje algunos regalitos para los verdaderos fans de Sakura y de este canal. ¿Te gustaría ganarte un peluchito de Sakura? Pues esto es lo que tienes que hacer. Número 1. Estar suscrito al canal. Número 2. Comentar por qué quisieras ganarlo. ¡Facilísimo! Tienes hasta el 18 de mayo. El 19 de mayo subiré el último video de Japón con los resultados del sorteo que se realizará entre las personas que cumplan esas dos cosas. Bueno, gracias por ver este video. Espero te animes a participar y así poder decir juntos ¡Libérate! ¡Suerte!